La selección española de fútbol femenino prepara su segundo encuentro de la Liga de Naciones tras conseguir la victoria ante Suecia por dos goles a tres. En la rueda de prensa de este lunes de la seleccionadora Monsetomé reconoció que los días después de la victoria ante las suecas han sido más tranquilos. La selección nacional femenina sigue volviendo a la normalidad mientras preparan el segundo partido de la Nation League. Esta tarde en rueda de prensa la seleccionadora Monsetomé reconoció que los días posteriores al triunfo sobre Suecia el pasado viernes han sido más tranquilos en los que ha visto con alegría a las jugadoras. Primeros días de la concentración sí que notábamos una sensación de algo raro que se tenía que solucionar. Creo que hemos logrado hablar, hemos logrado mirarnos, hemos logrado ser sinceras y dar un paso hacia adelante. Mientras la internacional española Itana Bonmatí ha reconocido que las jugadoras han padecido mucho estrés y ansiedad en los primeros días de concentración y Mariona Caldentei recalcó que ha sido Alexia Butellas e Irene Paredes las que más han tenido ese estrés. Los primeros días fueron agotadores pero es cierto que ahora con el paso de los días todo ha ido calmando y ya nos hemos podido focalizar más en el fútbol. Estamos aquí para ayudar al equipo, para ayudar a Alexia e Irene pero creo que el desgaste del que hablas lo han vivido sobre todo los días previos con todas las reuniones que han tenido. Creo que lo que han hecho ellas dos estos días pues es de alabar y de agradecer. Mañana jugarán contra Suiza en el Estadio Nuevo, el Arcángel de Córdoba a las 9 de la noche y han querido agradecer el apoyo de la afición que le ha recibido con aplausos y cariño. Gracias por ver el video.